Vamos a ir a la mesa enseguida para conversar con todo el equipo. Pero vos sabés que hoy había titulado mi editorial, que lo cambié, pero quiero compartir con vos la definición de lo que había pensado para hoy. Lo titulaba Chantas, lo titulo Chantas, no me sirve para nada porque ya queda todo viejo, pero decía que titulaba como Chantas porque tenemos... Eso sí queda tan viejo, ¿eh? No, no, lo sé, digo, todo lo otro que no va a salir, esto queda súper actual. Pero vos sabés que fui al diccionario a buscar el significado de Chanta. Chanta, que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación especialmente a trabajar. Pero me gustaron los sinónimos de Chanta, Patricia. Chantún, bicicletero, cagador, garca y perdón, sorete. Yo creo que la descripción es perfecta y que les viene realmente como anillo al dedo. Te escucho, Patricia, son unos... Ahí está, mira, para que vean, ahí está. Sinónimos de Chanta. Chantún, bicicletero, cagador, garca, sorete, furbo. Bueno, en fin, hay un montón más. Pero me voy a ir a la mesa enseguida. Pero la verdad es que qué país extraño es este, qué gobierno, qué club de traidores, Patricia. Pero vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle toda la valentía, el coraje y el esfuerzo para cambiarlo. Nosotros necesitamos gente seria, austera, que no use la política para beneficio propio, que no se enriquezca, que realmente crea en un cambio, que le devuelva poder a la gente. El Estado le ha sacado todo el poder a la gente. Creció en los últimos 20 años un 100%. Pero Patricia, son tan tramposos, esperaron a que ustedes confirmaran las fórmulas. Siempre están pensando, digamos, cómo hacer daño, cómo molestar. Pero le vamos a ganar, le vamos a ganar las elecciones. Le vamos a ganar las elecciones y además creo que no solamente le vamos a ganar las elecciones, sino que creo que se viene un cambio en el que la sociedad no se va a aguantar más nada. Ni los paros, ni los bloqueos, ni los cortes, ni el uso del Estado. Lo vamos a tener que hacer muy claro desde el primer día, diciéndole a la gente la verdad todo el tiempo. Para mí esta es una campaña de política de verdad contra esta ventajita. Así que para mí va a venir un momento muy interesante para que la sociedad se comprometa profundamente con un cambio. Patricia, ¿de qué va a hablar el candidato Sergio Massa durante su campaña? ¿Va a hablar de economía? ¿Va a hablar del Fondo Monetario Internacional? ¿De qué va a hablar este Sergio Massa que tiene a un país en vilo? Que mientras ellos festejan y celebran este acontecimiento, esta fórmula presidencial, la gente en la Argentina literal no llega a fin de mes, la gente la pasa mal, el jubilado no tiene para morfar ni para comprarse los medicamentos. ¿Cómo pueden estar celebrando esta fórmula con un país incendiado por ellos a casi cuatro años de gobierno? Bueno, porque evidentemente acá ha habido algún tipo de extorsión. Massa habrá dicho o yo llego hasta el final y soy el candidato o me voy mañana y... Muy patriota, ¿no? Muy patriota, digo. Muy patriota. Sin duda, sin duda que es así. Pero no tiene nada que hablar, no tiene nada que hablar, porque con la pobreza, con la inflación, con el cepo, con el país sin importaciones, con el país con las exportaciones totalmente paradas, con un dólar que destruye la economía de las familias, con la gente que ya no sabe qué hacer. El otro día fui a un pueblo y me dijeron, acá en este pueblo, el 30 es el 15, llegamos al 15. El 15 no viene más nadie a comprar a este supermercadito en un supermercado de barrio. Me pareció una definición muy interesante. Y va a ser el 15, después va a ser el 10, después el 9 y así sucesivamente. La destrucción cultural, educativa, económica del país merece un proyecto de una seriedad y de una valentía que nos vamos a enfrentar una política de verdad contra la mentira. Y creo que la mentira siempre tiene patas cortas. Así que, para mí, el sinceramiento del oficialismo de haberlo puesto a masa va a ser bueno para el país, porque el país va a poder comparar claramente modelos éticos, modelos económicos, modelos de qué tipo de política va a ser cada uno. Patricia, enseguida vamos a conversar con nuestros invitados y además vamos a tener varias entrevistas y Zoom. Pero antes de abrir mi corazón con vos, sabés que te quiero mucho. Hay un video que quiero poner, que sube la gente indignado. Dice, nunca te olvides que Sergio Massa fue socio de Jock Lender y Eve de Bonafini en la estafa de Sueños Compartidos. Malena Galmarini era la que firmaba las certificaciones que permitían el pago. Quiero compartirlo con vos, porque me parece que es hora de abrir los ojos en la Argentina, de decirle traidor a la patria, el que es un traidor a la patria. Y tengo el profundo sentimiento de que los argentinos de verdad esta vez vamos a querer ver una Argentina de pie. Pero mirá este video de Sueños Compartidos. Sergio Massa y Malena Galmarini. Míralo. Tres, dos, uno, cero. Hoy estamos inaugurando las primeras viviendas de la urbanización con un trabajo de los vecinos, de la parroquia, del municipio, del Estado Nacional, de la Fundación Madre. Y tenemos el orgullo, tenemos el orgullo de hoy mirarlos a los ojos y decirles cumplimos la palabra que le dimos a ustedes. Todos los días pienso en qué cosas y de verdad estamos haciendo algo para terminar con la pobreza. Y hoy es uno de esos días en que uno lo puede ver, lo puede tocar, lo puede palpar. Entre todos, compartiendo sueños, vamos a cambiar la realidad del lugar en el que vivimos. Adelante San Pablo, adelante San Pablo, a seguir trabajando juntos. Gracias José, gracias Ebe, gracias Madres. Gracias José, gracias Ebe, gracias Madres. Ahí lo veían con José López, ¿no? Contanos, recordále a la gente quién es José López, ahí lo veíamos. José López, el ex secretario de obras públicas del kirchnerismo al que agarraron con los bolsos con millones de dólares en el convento. Ese mismo José López es el que reconocía a Sergio Massa. Este es Sergio Massa, tiene una... Acá la imagen... ¿Cómo Patricia? No, no, la imagen del video, mirándolo desde acá, es muy impresionante porque tiran esos papelitos y parece que se incendia todo. A ver, muéstralo, dile por favor. Miralo, miralo, miralo cuando tiran los papelitos. ¿Qué es eso? Absolutamente. Yo te juro que pensé que era medio... La Argentina es un incendio, ya lo venían mostrando. Mirá las caripelas que hay ahí, ¿no? Fíjate, ¿no? Es eso, construir algo para incendiarlo inmediatamente. Todo mentira, todo mentira. Todo atrás de eso era corrupción, todo mentira. A los trabajadores no les pagaban, a los trabajadores no les hacían los aportes, ¿no? Entonces, todo shock lender, ¿no? Que lo habían adoptado como si fuera una persona confiable, la verdad, habiendo hecho en su vida lo que hizo. Entonces, esa Argentina de la mentira, esa Argentina de los sueños destruidos, no compartidos, es la que tenemos que terminar. De una vez por todas, basta de mentirosos, basta de chantas, basta de personas que hacen de la política un negocio personal. Basta. Eso tiene que ser nuestra forma de expresarnos en este momento. Tiene una placa, Jorge Jacobi, con respecto a Sergio Massa, no sé cuál fue la pregunta. Te voy a dar unos datitos, Vivi, y te muestro una foto de Sergio Massa. Los datos son los siguientes. Al momento de hoy, Massa tiene 15 puntos de imagen positiva, tiene 16 de regular, tiene 64 de negativa, y estaba midiendo en términos de intención de voto 7.2%. Y ahora, te voy a mostrar una foto de Sergio Massa, que no es de las usuales. Pasando un kit de Pinedo, por favor, sí, te escucho. Sino que es una foto que le saca la opinión pública. ¿Qué significa Sergio Massa para la opinión pública en la famosa nube de palabras que hacemos, Vivi? ¿Sí? Significa esto, panqueque. Espontáneamente, cuando le das a la gente un espacio en blanco para que signifique una masa en una palabra, lo que apareció en la última nube de palabras, en la anterior, en la anterior, esto aparece hace muchos años, es la palabra panqueque. Y yo refuerzo la pregunta que vos le cursabas a Patricia, Vivi, porque ¿qué masa esperamos ver ahora? Hemos tenido un masa liberal, hemos tenido un masa estatista, hemos tenido un masa de derecha, uno de izquierda, un masa anti-K, un masa K, van seis elementos nomás, y ya tengo, no me acuerdo cuántas combinaciones, tengo que hacer la cuenta. ¿Cuál de esos esperamos que aparezca? Bueno, UP, un panqueque, está bien. Acaba de tuitear Federico Pinedo que pone, más sismo, ¿no? Ahí está, ahí está, más sismo, dice Federico Pinedo, estamos con la Nari, y acá levantando todos los tuits y cómo se están expresando los políticos de la oposición. ¿Por qué no muestra a Máximo Kirchner, Vivi? Porque la boleta en la provincia de Buenos Aires, la boleta de diputados, va a estar encabezada justamente por Máximo Kirchner, en segundo lugar va a estar Victoria Tolosa Paz, de Alberto Fernández, en tercer lugar Julián Domínguez, Juliana Di Tulio, en cuarto lugar, y Santiago Cafiero, en quinto lugar. ¿Qué te quiero decir con esto, con estos cinco primeros lugares de la boleta de diputados en la provincia de Buenos Aires? Vivi, que con estos nombres no esperes que algo cambie, va a seguir todo igual, porque son los mismos que están hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Lo tenemos a Hernán Lombardi también en un Zoom, la verdad que este programa es absolutamente improvisado en el día de hoy. Hola Hernán, vos también tuiteaste, ¿cómo estás? Buenas noches, estamos con Patricia Burge, con Florencia Arieto, con Diego Recalde, con Jacobi, con Nari, y estamos todos en un día en que la noticia, bueno, cambió todo lo que estaba sucediendo, que ya era un montón. En la Argentina siempre se puede pedir más y para peor. Te escucho, Hernán, buenas noches. Buenas noches, Vivi, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Bueno, es que es... El kirchnerismo es un cachivache en retirada. La palabra cachivache también tiene un sentido muy concreto. La palabra cachivache es una farsa, una burla, una mentira, un disfraz, una máscara. Pero mientras tanto los argentinos están sufriendo mucho. Entonces este disfraz y esta máscara del kirchnerismo no nos va a engañar de nuevo. Yo te lo dije en el último programa que estuve con vos hace pocos días, Vivi. Acá el tema no es la gravedad que Cristina Fernández es una ladrona corrupta. Claro que lo es. Que puso un títere, un títere inútil, por supuesto que era grave. Pero yo te acuerdas que advertí, hay que desnudar el modelo de ideas del kirchnerismo que en 20 años nos trajo hasta acá. Porque estos 20 años creció la inseguridad, creció la pobreza, creció la inflación, pese a tener un contexto económico muy favorable. Yo temía esto, ¿sabes? Por eso insistía tanto. A ver si eso un día se levanta con un Twitter y dice, bueno, yo no tengo nada que ver. Y como hizo con Alberto Fernández, ponía otro candidato. Acá lo que hay que desnudar es el sistema de ideas que nos trajo hasta acá. Pero los argentinos crecimos mucho. Por eso estamos con el cambio, por eso Patricia se afirma con tanta convicción. Hablábamos con Viviana en el camarín sobre esa lógica de pensamiento y de construcción de candidaturas de Cristina. Es decir, la candidatura de Scioli con Zanini soplando de la nuca es la misma lógica que Alberto con ella soplando de la nuca y es la misma que ahora de Massa, ¿no? Es decir, es pongamos a un nabo del peronismo para que atienda el mostrador de los reclamos, para que se coma los quilombos cuando hay que perder y cuando hay que gobernar, pero es imposible también, y cerquémoslo. Digo porque hay una línea de pensamiento que tiene que ver con que Cristina cedió. Y yo no sé si Cristina cedió. En una de esas, Cristina lo está mandando al muere. Bueno, a ver, a mí, digamos, me importa poco eso porque al muere está mandado el pueblo argentino. Así que las cosas que ellos estén pensando, cómo se salvan, están todos en el Titanic y están todos adentro. Y no se van a salvar del desastre que han hecho con el pueblo argentino. Patricia, estamos todos en el Titanic, estamos todos en el Titanic, como lo que se acaba de hundir ahora. Estamos todos contando las horas que nos quedan de oxígeno, esa es la verdad. Por supuesto, tenemos que seguir afianzando un cambio profundo, consistente. Tenemos que decir, claro, que nosotros con esta forma de política, con esta manera de hacer política de masa, con esta mezcla de negocios, política, no tenemos nada que ver. Nosotros con esto no tenemos nada que ver. Nosotros somos la contracara de lo que es masa para la sociedad. Nosotros somos austeros, somos éticos. Creemos en un cambio de verdad y vamos a ir a la gente diciéndole la verdad de las cosas que hay que hacer. No como masa que viene zigzagueando la verdad y nos viene hundiendo en la inflación y en el desastre económico del país. Ahora, de todas maneras, Patricia, la gente, la opinión pública, tiene una ventaja con Sergio Massa. La gente ya lo conoce a Sergio Massa. Sergio Massa es el presidente de facto de la Argentina desde hace un año y es el mismo que duplicó la inflación, llevó la inflación al 140% anual, llevó el dólar a 500 pesos. Y además a Sergio Massa, y Vivi lo planteaba muy bien, ¿cómo va a ser campaña Sergio Massa? Le quedan cuatro índices de inflación. Uno por mes, el mismo Sergio Massa que prometía 3% de inflación y el mismo Sergio Massa que, oh casualidad, hace un mes, ustedes se acordarán, Marijuan, su amigo, sobreseguía a Cristina en la causa por la ruta del dinero acá. Hoy llegó esa devolución de favores. Hoy Cristina lo bendijo por eso mismo que hizo Massa, ¿no? Patricia, te lo pregunto, se lo pregunto a Florencia, a Hernán. Por supuesto que también lo llamamos a Horacio Rodríguez Larreta. Toda la oposición tiene la pantalla de la Nación.